Amigas y amigos, nosotros desde esta tribuna hemos seguido muy de cerca lo que ha sido esta situación de guerra ante el despliegue que ha tenido Hamas en territorio israelí y posteriormente lo que ha sido el contraataque de parte del ejército de ese país. Hemos visto también cómo se ha advertido una situación de peligro en diversas zonas donde la geopolítica puede estar severamente impactada. Compartimos con ustedes esta información. Un terrorista asesinó a dos personas en Bruselas gritando, ¡Ala es grande! En Manuel de Rincón lo publica en su cuenta de ex. En Bruselas se ha definido la política migratoria para aceptar la población musulmana en su frontera y esto ocurrió invivible. Aquí más detalles. El video captura parte de este lamentable incidente. No podemos mostrar detalles porque son sensibles las imágenes, así como también algunas palabras que allí se registran. Presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, José Antonio Colina, director de VPEX, Venezolanos perseguidos políticos en el exilio. Muchísimas gracias por esta conexión. Te preocupa esta situación de inquietud que desde hace más de una semana se sigue extendiendo a lo largo de todo el mundo y que indirectamente impacta a Venezuela porque Venezuela está vinculada a Irán y sabemos que Irán tiene profundos intereses en lo que está sucediendo en estos momentos entre la franja de Gaza, no precisamente por Cisjordania, pero sí por Hamas e Israel. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Sí, por supuesto que preocupa sobre todo cuando uno se da cuenta que el mundo libre, el mundo que respeta los derechos humanos, el mundo que quiere la paz, se alinea, por supuesto, al lado del pueblo de Israel que fue atacado brutalmente, pero como siempre tenemos a una revolución en Venezuela con unos irresponsables al frente de esa revolución que usurpan el poder, que ellos tienen que ir en contra de lo que va a la mayoría. Entonces ellos salen apoyando a los grupos terroristas, salen diciendo que cómo es posible que el pueblo de Israel cometa crímenes de guerra en contra de esa población, que no deberían defenderse con tanta fuerza. Entonces uno se da cuenta que estos elementos que están en Venezuela y que son una cuerda de criminales, salen defendiendo a los criminales y espero que en algún momento determinado el mundo libre y también el pueblo de Israel cuando salga victorioso de esta situación, porque va a salir victorioso, bueno, revise quiénes fueron los que de una manera u otra apoyaron a los terroristas y tomen acciones al respecto. Hemos visto a Maduro diciendo que va a mandar ayuda humanitaria, hemos visto a Diosdado diciendo que el pueblo israelí se excede en su reacción, hemos visto a Fred Everton con un mantel puesto en la cabeza, haciendo también al pueblo palestino, en este caso no apoyando al pueblo palestino, sino apoyando a los grupos extremistas. Y bueno, es necesario ver este tipo de situaciones para darse cuenta de qué lado están los jerarcas de la revolución y mientras el mundo libre busca la paz y la libertad apoyando al pueblo israelí, los terroristas se apoyan entre ellos. Sí, a mí me preocupa un poco lo que es esta narrativa que pretende quizás neutralizar lo que sucedió hace más de una semana y ha sido el ataque perpetrado por individualidades de jamás. una agrupación terrorista que ocupó lugares del territorio israelí, secuestró personas, acorraló a comunidades y mantuvo bajo secuestro y asesinó también de acuerdo a las denuncias que hay en estos momentos. José Antonio, se trata de diluir un poco la responsabilidad quizás bajo estos argumentos en los que se protesta en la Plaza Bolívar de Caracas a favor de la causa palestina, pero no se nombra las atrocidades que esta agrupación terrorista jamás ha perpetrado contra personas inocentes porque no son objetivos militares con los que dieron blanco, fueron civiles y estos son crímenes de guerra. Esto quizás es lo que se pretende, tratar de cambiar la atención de la opinión pública. Por supuesto, como todo lo que hace el régimen de Maduro, siempre busca tergiversar y cambiar realmente los hechos, entonces aquí no se habla de que estos delincuentes, estos terroristas impactaron contra grupos civiles, contra personas completamente desarmadas, contra niños, contra ancianos, sino que se habla de la reacción de acuerdo al punto de vista de ellos desmedida. Por supuesto que la reacción del pueblo israelí es completamente acorde al ataque que han sufrido y cuando unos elementos asesinan, a civiles, sobre todo niños y ancianos, bueno, la respuesta que se tenga no es ni pequeña, ni es corta, ni es desmedida, porque estos individuos que son terroristas salieron a atentar en contra de una población que está completamente desarmada, en vez de buscar objetivos militares, si su problema es con el gobierno de Israel o con la política, bueno, debieron haber buscado objetivos militares y no atentar en contra de la población, así que lo que van a recibir la respuesta es con contundencia y vemos al régimen de Maduro y a estos elementos fascinerosos que están en Venezuela pues tratando de tergiversar lo que ha ocurrido y lamentablemente en Venezuela, producto del bloqueo que hay con el internet, producto del dominio que tiene el régimen con los medios de comunicación, hay muchas personas que se creen en el cuento y salen a protestar por algo que ni ellos realmente tienen conocimiento. Lo cierto del caso es que aquí queda claro que terrorista apoya a terroristas, el régimen de Maduro es un régimen terrorista que está apoyando a los grupos terroristas de Jamás y esto en algún momento tiene que tener algún tipo de consecuencia, como también ha tenido para el guerrillero presidente Petro, pues que con sus declaraciones ya ha ocasionado que Israel tome algunas acciones, el gobierno de Israel, y esperemos que hagan lo propio con el régimen venezolano. José Antonio, creo que el tiempo será un elemento preponderante para establecer juicios en lo que en estos momentos se está desarrollando, todavía hay bastante preocupación. A mí, antes de culminar, quiero, esta parte de la entrevista, quiero preguntarte sobre si existe probabilidad de que en Venezuela se oculten individuos vinculados a Jamás. ¿Y esto por qué lo indago? Porque hemos visto que han estado allí ocultando a personas vinculadas a la ETA, por ejemplo, guerrilleros como Santrich de la ETA, le puedo mencionar a Juana de Caos, estaba Santrich, estaban otros individuos que... Incluso hay denuncias que en momentos cuando Tarek El Aysami era director de la Unidex, proporcionaba quizás bastante facilidad para identificar con cédula o con pasaporte venezolano a personas vinculadas a Hezbollah, es decir, al Líbano. Esto puede preocupar el hecho de que ante esta ola de desplazados se cuelen, quizás, no precisamente dolientes de la causa palestina, pero sí involucrados con Jamás. Tienen la plena seguridad de que siendo Venezuela un santuario de terroristas, de todos los que han mencionado, la guerrilla colombiana, los grupos extremistas de Hezbollah, el impacto y la fuerza que tenía en un momento determinado Tarek El Aysami, los intereses que tiene Irán dentro de Venezuela, por supuesto que puede ser un territorio seguro para estos grupos terroristas, y por las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro, por las declaraciones que ha dado Diosdado Cabello, por lo que ha dicho Delsi Rodríguez, no cabe la menor duda que Venezuela puede ser un territorio seguro para estos grupos terroristas, y no solo fue Tarek El Aysami quien le facilitó pasaportes, Delsi también cuando fue canciller facilitó muchos tipos de documentación a estos elementos para que operaran libremente en el mundo entero, y por supuesto que las declaraciones del régimen venezolano no solo se quedan en declaraciones, sino que se convierten en acciones, y es muy posible, y es por eso que el mundo libre, sobre todo los Estados Unidos, tiene que estar pendiente, que Venezuela pueda albergar algunas células, algunos grupos provenientes de estos grupos terroristas, dada la cercanía que tiene, no solo con la causa, sino con el régimen de Irán, que de una u otra manera ha estado financiando estos grupos terroristas de manera sistemática y reiterativa, así que Venezuela puede ser un gran destino para estos grupos terroristas, y por eso hay que tenerlo vigilado, porque Venezuela lamentablemente con este régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en un santuario del crimen internacional. Hacemos una pausa, José Antonio, ya venimos con más de esta entrevista que sostenemos antes, actualizamos otra información, y es de última hora, se informa que la fuerza de respuesta rápida del cuerpo de marines de Estados Unidos está siendo desplegada cerca de la costa israelí, según fuentes de defensa estadounidense que hablaron con la cadena CNN, este despliegue involucra a 2.000 efectivos. Ya venimos con más.